Cinco, seis, siete y ocho. Está muy fuerte este pedo. Ya ve, Merril, ¿qué cartas a un joven poeta? Es un chingón, güey. Está brutal. Ayer el hogar y no podía parar. Neta, güey. O sea, ayer me dejaste abajo con dos viejas por leer un librito. A ver, güey, lo leí dos veces. ¿Me dejas que te cuente? Órale, güey. O sea, dos güeyes que se mandan cartitas. Sí, o sea, que el poeta joven tiene muchísimo miedo de asumir quién es. Y gracias a toda esta serie de cartas se da cuenta de quién es y se libera. ¿Cómo? Sí, o sea, el punto es que este libro me... me hizo entender que tenía algo atorado, güey. Que estaba cargando con algo. Que tenía un problema, güey. Y me ayudó a tomar perspectiva. Anoche por primera vez acepté quién soy, güey. Y le gusta a quien le guste. O sea, la chingada con los juicios y prejuicios. Órale, carnal. Está fuerte esto, güey. ¿Y todo por un libro? Lo leí dos veces, güey. Sí. Sí. ¿Ya le dijiste a tus papás? No, eres el primero. Sí. Órale, pues... Pues, ¿qué te digo, carnal? Gracias por la confianza, güey. No solo porfa, no le vayas a decir a nadie. Cris, o sea, ya sabes, ya sabes. No, ¿cómo Cris? No, es como la gente chismosa. No, güey, ¿cómo Cris? Pues, yo te apoyo, güey. ¿No? Pues, para eso estamos los amigos, ¿no? ¿Quién será? Oigan, ¿nos puedes servir dos mezcalitos, por favor? Carnal, además. Qué manera más poética de aceptarlo, güey. Güey, te admiro. Por eso te quiero, carnal. Neta. Pues, yo... Pues, te entiendo, güey. Yo... Yo te apoyo, güey. ¿No? O sea, así es esto, güey. Al chile, güey. O sea... O sea, ¿a quién le gusta lo que le gusta, güey? Oye, a ver, a ver, a ver, güey. Ey. Oye, a ver, a ver, güey. Oye, güey, me malinterpretaste, gacho, güey. No, güey, 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 güey. No hay pedo. Ya lo sabía. Pues, me di cuenta, güey. ¿Pensabas que...? Güey, güey. ¿No te acuerdas? ¿De qué estás hablando? Por ejemplo, la otra vez en el lago, güey. ¿Qué ves en el lago? ¿Cuál ves? ¿Qué lago? La vez que nos fuimos con la Tato y la René, güey. ¿Pues cuál Tato? ¿Tato? ¿Tato mi ex? Sí, güey, la abuelita, esa que parece como rusa. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, güey? Güey, a ver. Acabamos todos bien pedos, ¿no? En Cuirados, en el lago, cada quien con su vieja. Y pues yo... ¿Eso qué, güey? Güey, pues... Pues yo me di cuenta, güey. Güey, pues te vi, güey. ¿Me estás viendo? ¿Para qué? ¿Me estás viendo los huevos, güey? Ah, no mames, güey. No mames, güey. ¿Qué? Te estaba viendo los huevos, güey. Bueno, yo... Pues yo vi eso. No te rías, güey. Es que no mames, güey. Yo vi eso, güey. Yo no sé, güey. Yo vi eso y luego estabas todo raro conmigo, güey. Estuviste raro conmigo toda la semana, güey. No te hagas... Era porque la pinche Tato me dijo que estaba embarazada, güey. No mames. ¿Por qué no me dijiste? Porque no quería decretarlo, güey. Bueno, pero entonces queda todo eso del librito de los güeyes que se mandan cartas y que... Tu verdad y todo eso. Que me di cuenta... Que no quiero seguir trabajando en la puta empresa de mi jefe, güey. Y me voy de actor. ¿De actor? ¿Neta? Va. Me voy a meter a clases, güey. Va. Va, pues... Chido, güey. Vato, ¿neta pensabas que me gusta la verga, güey? No, güey. Ya, güey. No, güey. No, güey. ¿Neta pensas que soy puto, güey? ¿Qué pedo? Güey, ya, güey. Me confundí, perdón. ¿Cómo que te confundiste, güey? Pues así, güey. Pues tu librito y todo eso. No, güey. Ya. No, güey. ¿Neta pensaste que yo soy puto, güey? Ya, güey. Me colpí la vida de la foda, güey. Te colpí la actuada, güey. Pensaste que me gustan la verga, güey. Y a ver, dime más, cabrón, ¿eh? No, güey. No, ya, ya. ¿Pensaste que yo soy puto? ¿Qué estás acusando a mí? ¿Qué es el puto, cabrón? Bueno, ya, no, güey, güey. Me confundí. Ya, perdón. Ah, te confundiste, güey. ¿Yo qué, güey? ¿Estás como que qué, güey? ¿Pensaste que yo soy puto, güey? Yo, tu amigo, que tanto me conoces, pensaste que soy un pinche maricón, güey. Güey, más respeto, nada más, más respeto. ¿Más respeto a quién, güey? ¿Más respeto a quién, güey? ¿Estas güeyes qué, güey? ¿Cómo les quieres decir entonces, güey? ¿O qué? ¿Tú no les dices putos, güey? ¿Cómo les dices? No, yo no le causo esa palabra, güey. No, güey, ¿qué? ¿Cómo les dices tú, güey? Dime cómo les dices tú, güey. Güey, ¿cuál es el pedo, güey? Estamos en 2016. Maricones, güey, chupavergas, mordianmohadas, homosexuales de mierdas, trolos, putos, putos, putos. Güey, ya, güey. ¿Qué, güey? Tú dime cuál es tu pinche pedo. ¿Por qué me estás acusando a mí de puto, güey? A mí, cabrón. Tú me conoces a mí, cabrón. No mames, güey. Tranquilo, cabrón. Tranquilo, güey. No mames, güey. Puto, güey, puto. Ya, güey, ya, no te pases. Putos de mierda, cabrón. ¿Por qué los defiendes, güey? No es que los defienda, güey. ¿Por qué los defiendes, cabrón? ¿Por qué los defiendes, güey? ¿Eh? No mames, cabrón. Me quedan quietos de ese min pinche puto. Güey. Min pinche puto, cabrón. Puto, güey, puto, güey, puto, puto. ¿Qué es mi puto? ¿Qué? ¿Qué? Es neta. No way. Sí. ¿Y ya saben tus papás? Eres el primero, güey. Me manda otra ronda, por favor. Yo invito. Bueno, pues, tú tranquilo, güey. Diego, a mí me gustan las mujeres y... a ti los hombres. a mí me gustan las selvas y a ti. Qué pendejo eres. mi mamá por mí rezaba. Ay, qué feo me contaba. Mis caballos maltrataban. En el pico de Orizaba. En el pico de Orizaba. En el pico de Orizaba. Soy un macho mexicano. En el pico de Orizaba. Soy un macho mexicano. un macho mexicano. M垂ta, el pico de Orizaba. Cuando tú me gustan las veces. ens, el pico de Orizaba. Señor, son, tu me gustan las mujeres. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! El pico de Orizaba. Gracias por ver el video.